¿Que no hay juicio? El borrador del informe elaborado por asesores de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, al mando de Fernando Villavicencio, recomendará al Pleno de la Asamblea que no se destituya ni censure al presidente Guillermo Lazo, al no haberse aprobado la causal de peculado. Veamos. Es completamente falso aquel pronunciamiento de un joven legislador que de forma violenta ayer intentó agredirme, de que la Comisión de Fiscalización va a archivar el juicio político. No estamos en capacidad jurídica de hacerlo. Permítanme leer el artículo 91, leerle al asambleísta, al joven abogado, el artículo 91 de la ley orgánica, que dice, vencido el plazo de actuación de la prueba señalado en el artículo anterior, la Comisión de Fiscalización y Control Político remitirá a la presidenta o al presidente de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 10 días improrrogables un informe motivado para conocimiento del Pleno que especificará las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político del presidente de la República. En ninguna parte se dice que tiene que haber un informe de minoría o un informe de posiciones. Nosotros hemos elaborado el equipo técnico, pese a las amenazas a la violencia, al terror que generaron en las últimas horas los asambleístas de UNES, Social Cristianos y el señor Bruno Segovia, hemos elaborado y concluido el informe en el que acabo de mencionarlo. Se recomienda que no hay causales para enjuiciar y destituir al presidente Guillermo de Azul. Preguntemos a los interpelantes, a los acusadores. Ellos, hasta hace tres días atrás, que no leían esta parte de la ley orgánica, decían, ah, no, no, no importa nada. El informe de la Comisión de Fiscalización no es vinculante. Aquí es el Pleno de la Asamblea Nacional el que decir, bueno, señores, entonces decidan en el Pleno. Pero hay que preguntarle al Pleno. Yo hago mi trabajo y llego hasta aquí. Yo no me voy a prestar, ¿sí? Yo no me voy a prestar para dejar de herencia a este país un informe con el que mañana cualquier presidente de la República pueda ser destituido del caso por un peculado omisivo, por un cohecho omisivo, por una concusión omisiva. Yo cumplo mi función. Y voy a dejar un informe serio y en derecho. El presidente de la Asamblea haga lo suyo y el Pleno haga lo suyo. Pero aquí si quieren sacar a un presidente de la República por un presunto delito de peculado, vayan y consigan las pruebas. Asambleísta veloz, venga el día de hoy. Si usted me entrega, si usted me entrega este contrato, si usted me entrega el contrato de julio del 2022, yo voto a favor del juicio político. Pero lo que hicieron los cuatro acusadores es engañar al Parlamento. Inducir a error a la Corte Constitucional, porque la prueba madre, la cereza del pastel, no existe. Se puede cambiar el informe motivado con 92 votos en el Pleno. Esa es responsabilidad del Pleno. Pero no votarán conmigo. Pero se puede cambiar. Todo puede pasar en esta Asamblea. Asambleísta, en resumen, el... Que no hay juicio. Y todo lo que han atravesado nuestros hermanos ecuatorianos, y todas las masacres que han habido en las cárceles, y todos los crímenes de lesa humanidad que se han dado en el país, y todo aquello no es para destituirlo. Tenemos que seguir en la misma situación. Mi pregunta es, Ecuador, si seguimos dos años más con el señor Lazo, este país terminará caotizado totalmente. Abran, den un paso al costado, y dejen que el Ecuador resurja, porque así como vamos, estamos hechos pedazos.